El municipio de Girón innova sus procesos y servicios para beneficio de la ciudadanía. A continuación, Farmacia Municipal provee insumos y medicamentos a un costo accesible para la comunidad, velando por el bienestar de la salud de toda la población. Secretaría General, atención al usuario, recepción de documentos, contestación de sumillas, elaboración de actas, elaboración de informes, organización de festividades cívicas, culturales y sociales. Obras Públicas, se encarga de la ejecución de obras civiles en mantenimiento vial, infraestructura comunitaria, levantamientos, topografía y cronograma de trabajos con maquinaria municipal. El área de ingeniería mecánica, se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria municipal. El área de áridos y petrios, se encarga de dar permisos de explotación minera, supervisión y legalización. Planificación y desarrollo cantonal. Contribuye el desarrollo local de Girona, a través de planes, programas y proyectos socioeconómicos de educación, cultura, salud y turismo. Planificación y desarrollo local de Girona, a través de las clases de la maquinaria municipal.